¡Maldito! ¡Está en la escalera de incendios! ¡Vamos! Gus retorna a Ciddle con una obsesión Demostrar su inocencia Vas a morir Como ella Daniel, por favor ¿Qué esperas, Daniel? Hazlo Dos La nueva gran serie de T12 No hay a dónde ir, McLean, ni de que tendremos que disparar Un profesor universitario cuya vida se vuelve un tormento A causa de un crimen que no cometió Michael Ethan Barbara Tyson Dos Suspenso magistral Acción espectacular Este domingo a las 22 Aquí en T12 Presentan Desodorante Dufour Y Chevrolet para su nuevo Corsa Combo